Hola, soy Gabriel Torralba, correr profesional de enduro, actualmente formo parte del Orbeándulo Team y soy embajador de Huesca a la Magia. Quería pediros a todos, desde aquí es de Riglos, que colaboreis con la Carrasca Milenial de Zina, como yo ya he hecho, porque hace nada consigo ganar el premio a árbol del año de España 2021 y ahora está nominado a ser el árbol europeo. Así que nada, os dejaré el link en mi Instagram para que todos podáis votar y conocer la historia de este árbol. Y bueno, ya va primero, pero aún así hay que seguir apoyándolo porque entre todos tenemos que conseguir este premio. ¡Vamos!